... Hemos solicitado el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, para denunciar ante la opinión pública una serie de actos que atentan contra los derechos constitucionales que protegen la libertad de expresión en nuestro país. Nos referimos a acciones ilegales de intimidación y espionaje político, perpetradas por agentes que se identifican como oficiales del Ejército de Nicaragua y operadores del partido de gobierno FSLN en contra de trabajadores de confidencial y de este medio de comunicación independiente bajo mi dirección. En las últimas semanas de septiembre, dos trabajadores de confidencial, uno del área administrativa y otro del área técnica, fueron requeridos en actos separados por un oficial del Ejército de Nicaragua y por operadores políticos del partido de gobierno respectivamente para demandar su colaboración en actividades ilegales de espionaje político. En un acto de gran valentía cívica e integridad, los dos trabajadores de confidencial rechazaron de forma rotunda la pretensión de los agentes oficiales de someterlos a la intimidación y se negaron a brindarles la información requerida a través de medios ilegales e inmorales. El día 20 de septiembre, un trabajador del equipo administrativo de confidencial fue citado a través de un conocido a encontrarse en un lugar público con dos personas de nombres Rafael Moreno y Ramón Abarca para abordar asuntos de una supuesta oferta de trabajo. Ambos se identificaron como operadores del FSLN, aunque nuestra propia investigación no ha descartado que tengan una vinculación directa con una instancia del Estado. Después de hacerle ver que conocían sobre su trabajo en confidencial, Moreno le indicó que necesitaban información sobre este medio de comunicación, aduciendo que confidencial le estaba causando daño a las actividades del FSLN en la campaña electoral. Entre otras actividades, le demandaron información sobre lo siguiente. El registro de personas y vehículos con sus placas respectivas que llegan diariamente a la oficina de confidencial. Información sobre personas vinculadas al gobierno que llegan a la redacción de confidencial a reunirse con los periodistas. Información sobre visitantes extranjeros pertenecientes a misiones diplomáticas u organismos internacionales que visitan confidencial. Información sobre los campesinos del movimiento anticanal interoceánico que llegan a confidencial a brindar entrevistas periodísticas. Además, le pidieron que les proporcionara una copia del disco duro que se utiliza para trasladar a Canal 12 los programas de televisión esta noche y esta semana que se transmiten en esa estación televisiva. Al rehusarse, el trabajador le insistieron que necesitaban al menos una foto del disco duro para determinar técnicamente cómo podrían manipular el dispositivo. Sin embargo, a pesar de la posterior insistencia a través de llamadas telefónicas, el trabajador de confidencial se negó a ceder ante las presiones. Dos días después, el 22 de septiembre, una persona que se identificó con un carnet del Ejército de Nicaragua de nombre Walter Abarca se presentó en el domicilio de un profesional del área técnica de confidencial. Según hemos constatado en las propias memorias del Ejército, Walter Ramón Abarca Flores es un oficial que fue ascendido al rango de Teniente I el 2 de septiembre de 2014. El oficial Abarca, quien llegó vestido de civil, le demandó al técnico que colaborara con el Ejército de Nicaragua brindándole información sobre confidencial. De manera específica, le planteó los siguientes requerimientos. Información sobre las condiciones de seguridad de las oficinas de confidencial. Información sobre el entorno de trabajo de los periodistas de confidencial. Los asuntos que discuten y los temas que investigan los periodistas. Cómo se llevan a cabo las reuniones de los periodistas para definir su agenda. Al negarse, nuestro compañero a brindar información sobre estos aspectos que están fuera del ámbito de su competencia, el oficial Abarca le demandó información sobre los siguientes asuntos técnicos. La seguridad informática de confidencial y el funcionamiento del sistema de protección contra virus. Le pidió que le entregara las contraseñas para acceder al sitio web de confidencial. Al rehusarse nuevamente, el trabajador de confidencial, el oficial del Ejército lo citó a una reunión ese mismo día, a la que asistiría acompañado por un experto. Después de presentar su denuncia ante el CENID, el técnico de confidencial le notificó al oficial del Ejército que no asistiría a esa cita. La Constitución de la República prohíbe de forma taxativa a los órganos del Estado practicar el espionaje político. El artículo 96 de la Constitución dice literalmente se prohíbe a los organismos del Ejército y la Policía y a cualquier otra institución del Estado ejercer actividades de espionaje político. Las actividades que estamos señalando contradicen abiertamente este principio constitucional. En cuanto al acoso e intimidación contra nuestra redacción y las fuentes que nos brindan información, advertimos que se está produciendo una grave violación al artículo 66 de la Constitución de la República que establece Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. En consecuencia, ninguna autoridad estatal o política tiene derecho a impedir el libre acceso a la información y menos aún a recurrir a prácticas ilegales para intimidar a los ciudadanos. Como medio de comunicación independiente, reivindicamos el derecho constitucional de los ciudadanos a brindar y compartir información y a expresar, de acuerdo a su conciencia, su pensamiento con entera libertad. Rechazamos enérgicamente el chantaje y la intimidación. Como periodistas, seguiremos investigando y divulgando la verdad e instamos a todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, a no someterse a un patrón de temor y autocensura. Como indicamos antes, los testimonios de los trabajadores de confidencial han sido documentados ante el CENID y sus identidades serán guardadas en reserva para protección de ellos y sus familias. Adicionalmente, hemos entregado una copia de estos testimonios a dos personas de la más alta calidad moral en Nicaragua, como son el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal y el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez Ortega, quienes conocen de primera mano estos hechos y aceptaron ser testigos y garantes de esta denuncia. Agradecemos en primer lugar el ejemplo de integridad de nuestros compañeros trabajadores de confidencial, así como el respaldo y acompañamiento legal que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, nos ha brindado en esta denuncia que a partir de este momento también será presentada a nivel internacional ante entidades defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos. ¡Gracias!